Cuéntame, 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 cuéntame Oiga, pues nos vamos ahora con Eleazar Gómez Que miren, por andar ahí de sonador de las mujeres Pues le llegó el karma Pues este fin de semana, la verdad es que lo aplaudí, chicos Yo amo a mi doña Rosalba Ortiz, la mamá de Geraldine Bazán Que es la representante y manager de Eleazar, ¿no? La quiero mucho a la señora, pero tengo que decir que aplaudí Ay, qué guapo Eleazar, la verdad Sí está muy guapo Este, pero ay, no, ¿para qué quieres uno así que te están sonando las noches? No, está feo Entonces, pues fíjense que doña Rosalba Bueno, se lanzó el comunicado donde Eleazar fue invitado por Galería Plaza Las Estrellas Plaza Galería Las Estrellas Para, pues, darle un reconocimiento, ¿no? Entonces, ya, pues, ahí estaba la prensa y todo De repente, que la misma plaza sube este comunicado Vamos a ver, ¿en dónde? Pues, miren Le quitan y cancelan este, el reconocimiento O el galardón que le querían dar a Eleazar Y dice así En Galería Plaza Las Estrellas Estamos a favor de los derechos Y la no violencia contra las mujeres Es por ello que el evento programado para el día de hoy Que fue este viernes, 18 de marzo Donde se presentaría el señor Eleazar Gómez Ha sido cancelado Y su raya cancelado Ofrecemos disculpas a todas aquellas personas Que se pudieron sentir ofendidas Por este motivo Los invitamos a estar pendientes De los próximos eventos del viernes De Luminaris, ¿no? Hashtag Mujeres Son Estrellas Y aplaudí bastante que esta plaza Se haya puesto a favor de las mujeres Que han sido víctimas de Eleazar Gómez Porque habíamos visto Y han salido muchas a hablar Lo superentendí, ¿no? Entonces, pues, se canceló el evento Entonces, pues, ya le preguntaron a doña Rosalba ¿Por qué pasó esto? ¿Cuál es su opinión? ¿Qué dice Eleazar? Y esto fue lo que contestó Vamos a ver No quisieron que él estuviera presente Eso no lo hubieran dicho desde un principio Pero siempre lo aceptaron De hecho El coordinador del director del ENCO de la plaza Al contrario Él fue el que propuso que le dijéramos a Eleazar Y Eleazar se ha terminado también su tercer video Y justo terminó ayer Pero él no determina porque la plaza es quien hace los invitados O sea, Eduardo realmente trabaja para la plaza Pero hay un comité Que son quienes obviamente hacen la invitación para los artistas A ver, ¿qué me estabas diciendo tú? ¿Qué derechos tiene? Pues yo hablé con Eleazar Lo que me iba a presentar con él esta mañana Pero yo creo que sí como que lo cancelaron de último momento Y no estuvo padre profesional Que lo hagan cancelar a todos Al homenaje a Jesse Pillín A mí, a mis bailarinas A toda la gente que estamos trabajando Y creo que Eleazar merece una segunda oportunidad Ya pagó lo que hizo Hizo su tiempo Está tomando terapias Es un muchacho que le está echando muchas ganas Quiere trabajar Y merece una segunda oportunidad O sea, todos los humanos Merecemos esta segunda oportunidad Porque la gente de repente se fija En un error que hacemos Podemos hacer mil cosas bien Y le está toda su vida Desde chico Pues fue un acto Le he echado muchas ganas Y creo que merece una segunda oportunidad O sea, no digamos que Por un pequeño error O hay personas con los puestos Sí, porque pareciera No, no, no No sé Justifica Justifica En ningún lado Se siente muy triste Y dice que cuando se va a acabar este calvario También Yo hablé con él esta mañana Y le pregunté Si soy ya como molesto Como que no quería hablar del tema Entonces me imagino que es algún tema Que le molesta Y como que lo sigue persiguiendo Él quiere echarle todas las ganas del mundo Y ve como que Como que no se puede escapar de eso Que ya pagó Ay chicos Pues te les digo Doña Rojava se ve muy nerviosa Se ve pues Híjole Que nerviosa No sabe qué contestar Hasta la venta La batuta Al Marcos de Iguan A ver un consejo A mí Marcos de Iguan Me cae muy bien Pero sí creo Que no debe No debe de meterse En ese tema Porque si va empezando Si está creando una carrera Defender a Leazar Gómez No es una muy buena estrategia Sinceramente Que se mantenga el margen Porque a ver Lo que dice usted muchacho Es algo bien fuerte Y yo estoy de acuerdo con algo Todos merecemos Una segunda oportunidad Sí pero gánatela No nada más porque sale Diciendo Ay no ya Ya cambié Demuéstralo O sea si hay cosas Esto lleva tiempo Perdón Y yo te los juro Que sí creo que Que todos merecemos Una segunda oportunidad Y fue lo primero Que dije en la nota de Dios Todos merecemos Ser perdonados Pero cuando hay Un arrepentimiento Sincero Yo no estoy diciendo Si lo tiene o no Él solamente sabrá Pero yo de todo el corazón Espero que sí Porque las actitudes Que ha tenido Leazar últimamente Que de repente es lindo Que de repente es grosero Que de repente es cortante Que de repente llega Atacado en la risa Pues te da mucho Que desear su actitud Sinceramente chicos Y eso yo lo digo Con mucho respeto O sea si creo que Efectivamente Todos merecemos Una segunda oportunidad Pero siempre y cuando Demuestres Que estás arrepentido De corazón Porque a ver Discúlpeme Lo que es O sea doña Rosalba Sinceramente pues Pobrecita Yo entiendo Pues es la La relacionista pública De este niño La manager Pues lo tiene que hacer Quedar bien Porque es su trabajo Pero que tema Tan complicado Yo me pongo a pensar En todas estas mujeres Que pasaron En esta situación Y realmente Pues no Yo puedo entender Y bien por la plaza Que se retractó No podemos estar premiando A gente que hace esas cosas O sea sinceramente Y a mí si me O sea Y a mí realmente Me causó mucho Mucha Hijo le dije Que mala onda Que saliendo Del bote Lo primero que le dan Es papeles En televisión Disco Y o sea repito Sí que ojalá Y le den una segunda oportunidad Pero que demuestre Que está arrepentido Porque sinceramente Chicos Así no se puede Y lo que pasó Tefi Y lo que pasaron Las demás No es fácil Y yo entiendo La familia Que lo apoye Pues la familia Para eso está Con los tuyos Con la razón O sin ella Pero yo creo Que el público No tiene por qué Apoyar Algo con lo que Estamos tratando Ya de que Ya no se esté Normalizando Entonces Pues yo aplaudo Lo que hizo La 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 plaza Y sinceramente Doña Rosalba Pues no hay que Defenderlo Indefendible Sinceramente Ahorita yo creo Que lo mejor Que puede pasar Es que Tenden un poquito Este En silencio A aliazar Y esperar Esperar a que Pues reaccione bien A sus terapias Que él dice Que va Ojalá Y si las esté tomando ¿Saben? Porque creo que es como Ay no importa Yo saliendo Salgo y ya Me dan este Me dan trabajo Total La gente se le olvida Aquí que sea un precedente De que no Porque no está bien A las mujeres No se les hace eso Ni a los hombres Pero estamos hablando De un hombre O una mujer No se merece Ninguna mujer Que le esté pasando esto Entonces Bien por la plaza La verdad Todo mi honor Y todo mi aplauso Y todo mi cariño Y todo mi respeto Para la plaza Galería Las Estrejas Dice por acá Mitch Te mando un saludo Desde Alemania H2OLG Mario de Rivas dice Esa señora Rosalba Siempre defendiendo Lo indefendible No es la primera vez Que el azar Le hace eso A una mujer Y ese no va a cambiar Por si probablemente No vaya a cambiar Pronto Pues a mí me encantan Tus detentes Mándame uno Mitch Claude Hernández Detente Yo gracias Por el apoyo Hermosa Y la verdad Que Dios Te bendiga Siempre Y no te juntes Con Aleafar Dice por acá Este Ay mira Mi güerito Güerito Miren el güerito Es abogado Y él no saben Cómo defienda Las mujeres A él Para el güerito La mujer Es intocable No puede andar Por la calle Golpeando Aparte es una figura Pública Y su PR Debe cuidar La imagen También aplaudo La prudencia De la plaza Y su apoyo Para todas las personas Que han nacido Ay güerito Tú también Te amo Mi amor Este Eleazar Se ve orgulloso Y prepotente Dice Alin Martínez Pues no digo Que un día Me lo encontré En una comida Chicos En un restaurante De mariscos Aquí en Palmas Y de repente Escucho Yo dije Qué pedo Quién está Dije Trajeron Un comedianta Al restaurante Que volteó A punora Leazar Gómez Antes de todo El mere que tenía Y yo Ay es Eleazar Gómez Pero era tan fastidiosa La risa Pero exagerado De que vean Que aquí estoy Y hablando En voz fuerte Diciendo No Para dinero No paramos Y no sé Qué tanto platicaba Vean Que sacaban Los comentarios Así tan Fue yo Decía Ay Dios mío Este hombre